Budori vive en el bosque con su familia. Hasta que un invierno interminable los separa de todos. ¡Mamá, espera! Solo, el joven gato se verá obligado a abandonar su hogar y buscar nuevos horizontes. ¡Era mis inicio! He sido llamado por ti. Yo no... yo no te llamé. La leyenda de Budori. Cine de Clic-Lac. Estreno sábado 2 de la tarde. Clic-Lac. ¡Asómate!